ya estamos acá en progreso méxico nuevo progreso y está frío está chispeando pero acá andamos y está frío están como 40 pero bueno queríamos venir hay todos los pajaritos ahí está el río ah mira ahí está un pato ahí hay patos mira está lleno de patos yo pensé que eran ramas pero son patos son bastante y está la línea está para el pueblo y hay para acá para todos lados de ida y de venida está la leblona que tienen un rato que no veníamos como unos cuantos meses como unos dos tres parece no sé no me acuerdo gracias gracias pero esa es la que está preparada para ir a la NFL y hoy sí está bien lleno y hoy sí y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Yo miré un video de cómo hacían los molcajetes y es mucho, demasiado trabajo. Es bastantísimo trabajo. Mi mamá le compraba de estos a mis hermanos, los cuates, y a Joel, a Choy, a mis hermanos cuando estaban chiquitos. ¿Nadie, papi? ¿Nadie? A mí me gusta esta siempre que vengo. Me han ganado de comprar un caballo, pero cuesta $2,700 en dinero americano. No de México, no pesos. $2,700. Mucho dinero. Pero también es bonito, a mí me gusta siempre que vengo. El burrito. Está en orejón. Un ratón, un perro, un flamingo. ¡Wow! ¡Eso es hermoso! Veo los sapos. Dicía a mi mamá que estos sapos eran de la buena suerte, pero no sé, ¿verdad? Miren lo que tienen abajo. Pues voy a comprar de estos. Les pueden pasar en el micro, dice, inferno, no sé qué, ultra picante. Voy a comprar de eso. Y voy a comprar de chile y limón. Voy a comprar de queso. Extra queso. ¡Wow! No. Nada más de peces en el micro, baby, cinti. Yeah, I had them. They don't have the lizards, though. Yeah, because they only have the chile. Creo que esas ya las tengo todas. No, there's no one. No, no. No, no. No, no. No, perfecto. Vaya don't have this one. Vaya don't have this one. No, sí, Darí. Quiero cunejos. No. ¿Me fui? No. ¿Ese es el cenejo? Conejo. Conejo. El gallo, la luna, el valiente, creta de músico, su león, el cotorro, el venado, el sol, la estrella del diablo Look at these It's two hearts and a arrow Damn, those are big assajos Los mini ganchitos A mi me gusta la barrita, me gusta los ganchitos Ande lista mira papi Pero es que no se si los venden cinco o que Mira que había de pimienta y limón, es que estamos en otra tienda Si eso no agarramos, no había ya Que soy jalapeño Wow Fireball, esta es buena Es azul El chay en tajín Un ten gigante 670 Pero yo tengo de estos chiquitos Yo tengo de estos mini ones Para llevarme para el trabajo para comer con fruta Puras cosas golosas Me gustan los mazapanes también Los mazapanes saben bien buenos Mande papi Me gustan estas bolitas, estas también me gustan Lucas, las que te gustan Ah, pero no puedes comer con tu brazo Charralitos, saben buenos Tomo papi Charralitos, chapulines, cuesta tres dólares, está bien Los mazapanes la Los mazapanes de la Los mazanes, mthe Son de estos son los mazapanes Los mazapanes son grandes $2 por 5. ¿Qué? Están bien. Oh, sí. Están bien. Son charalesa. Sí. Sí. Esto es algo gigante. Sí. Ay, qué rico. Eso es chapulín. Con las hilas gorditas donde siempre venimos. ¿Eso es? ¿Es lo único que tienes? Sí. Porque en algunos de estos... No tienes ese plan. No hay que no tengan... Un bol por eso. Vámonos. Que sigue. A cruzar la calle otra vez. ¿Cómo and daddy? Vámonos a cruzar la calle. ¿Cómo ni llevo? Muy bien. Dos. Dos. Dos y mirar algo. Esos no me gustan a mí. Esos no me gustan, tampoco. yo compro cacahuates de mixto o sea porque me gusta buscar los ajos pero mira me acabo de encontrar una bolsa llena de puro ajos de esos y me voy a comprar una si está bien barata hasta 215 bueno pues llevamos de estas semillas y dos de ajo ahí se me cayó uno ya cada quien lleva su bolsa aquí lleva esos que tiene que decir que tiene que decir que lleva de estas semillas de pepitas y me calla vaqueos pero es antojado gracias beca, what do you want? ahora si hay muchas cosas que comprar diga shrimp, dry shrimp no, no Anthony, come on Anthony, over here las bolsitas de chía, $165 el jabón de la para las espinillas mira para la buena suerte o para no sé qué que para que no te hagan ojo que para que no te hagan mensa y ya nos vamos porque hay que trabajar ahora sí, vámonos ¿no nos pagamos una peseta? para cruzarnos para allá vámonos, vámonos ahorita mi esposo le dio 2 dólares a una niña chiquitilla como de unos 2 años, yo creo 3 años y lo mira el papá y como el papá no miró, se lo embolsó a ella bien viva vámonos porque ya nos vamos a ir a trabajar toda la niña fue para atrás bueno pues estoy trabajando, está trabajando y está frillazo está frío, está chispeando y tengo bastante frío, hasta tengo las cejas, las pestañas con agua no se puede mirar la chispa porque es chispita esa bien delgadita, como pelucita y tengo bastante frío en mis manos pero bueno, ni modo, así se hace el dinero lo que ando trabajando ahora es una boda y es una boda, está bonita hay mucha gente, ahora sí se llenó pensé que no se iba a ir a nada porque como está frío, chispeando pero a la gente le vale como quiera a mí me gusta esta canción, está bien bonita está bien bonita mira, no sé si pueden mirar las chispas que estoy viendo acá porque miren cuando unas personas están acostadas en su cama yo creo, cobijaditos bien rico nosotros tenemos que trabajar pero bueno ya cuando agarramos el dinero, verdad o sea, nos pasa el frío y todo pero sí, así es como yo paso mis sábados a veces trabajo acá, en otro lugar y cuando no estoy aquí, estoy allá en el otro bar pero de aquí salgo a las 12 y me paso para allá, para el otro bar así es, ni modo pero sí, como pueden ver, está bien lleno está bien llenísimo hoy